El G-Tro El G-Tro El G-Tro El G-Tro La L-La Tigá La L-La Tigás Talulatigas, talulatigas, talulatigas DJ nos dimos hasta abajo Peiaco, 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 Peiaco DJ nos dimos hasta abajo Hasta abajo que muevan ese culo aquí 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 Gatene, ratene, 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 ratene Yo no vivo hasta abajo Eh Gatene, aguanta, gatene, por el culo Gatene, aguanta, gatene, aguanta X3 Tú, tú, gatene, aguanta ¡Cátenei! ¡Cátenei! ¡Cátenei!